Santo Domingo, Domingo Santo Sobre la tierra, fiel de su mando Paloma blanca, Luma María Tú me das muerte, yo te doy vida Santo Domingo, Domingo Santo Sobre la tierra, fiel de su mando Pírese pa' allá, Llamaría, pírese pa' allá Que el chico pan que te vía, se lo pone peren Pírese pa' allá, Llamaría, pírese pa' allá Que el chico pan que te vía, se lo pone peren Pírese pa' allá, Llamaría, pírese pa' allá Pírese pa' allá, Llamaría, pírese pa'ières, la humanidad